¡Están bien juntos! Para todos y para allá, los quiero mucho, los extraño Suena y dice ¿A dónde cantamos? Arriba, y todos arriba Porque llega La cumbia, cumbia, cumbia Porque esa furia loca Esa furia loca que me está matando Porque los ojos están iluminados Y en una voz que mora todo mi gozado ¡Chinitas, chicos! Porque el vallar, el vallar Es tremada de antiloguidad Dramatizando los dos pimientos Se la saben Pero no comprenden lo que yo siento ¡Viva la fuerte! ¡Fuerte, arriba! ¡Fuerte, arriba! ¡Fuerte, arriba! ¡Fuerte, arriba! ¡Fuerte, arriba! ¡SueMO! ¡Fuerte, ahí, ahí, ahí! ¡Fuerte! ¡Fuerte, ahí dice ¡En mi entrística! ¡Fuerte, ahí! ¡Fuerte, ahí! ¡Esto baila! Llevo de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando De tus ojos iluminados, y no es mi amor que lo he pasado ¡Qué goza, qué goza! Es privadamente lógica, realizas todos tus movimientos Pero no con un de estos que ian siendo ¡Vamos! Es seguido por la vida, no me la bendí Es seguido por la vida, no me la bendí Es seguido por la vida, no me la bendí Es seguido por la vida, no me la bendí Es seguido por la vida, no me la bendí Es seguido por la vida, no me la bendí ¡Y las palmas arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Abajo los hombres! ¡Arriba las mujeres! suишьame suya suee su breast llame 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 Mira, mira, mira Y nos vamos Bailando La jugia Y el escenario joven Somos De gran Magia Chupa Vamos Muchas gracias Chao, buenas noches, más en lo bien Ya si les pedimos Háselo bien Chau a todos Ya si les pedimos A nuestros queridos amigos De la gran Magia Tropical, chiquillos Lamentablemente, muchachos Si ahí estamos prendiendo